Jueves, con potencial de lluvias fuertes debido al avance de ondas tropicales sobre México. Hoy, primero de septiembre esta noche, las lluvias tormentas más significativas podría registrarse durante esta tarde, noche y madrugada de forma dispersa en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Norte, Edomex, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Centro Sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No se descartan precipitaciones de manera más dispersas aisladas sobre Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Baja California, Zacatecas, Centro Sur, Aguascalientes, Guanajuato, CDMX, Puebla y zonas montañosas de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Clima tropical depresión 11, unas 280 millas, 450 km al sur de Cabo San Lucas, México, vientos máximos sostenidos, 35 MPH, 55 km pH, vigilancias y avisos a las 300 PM MDT, 2100 UTC. El centro de la depresión tropical 11 estaba ubicado cerca de la latitud 18.9 norte, longitud 110.5 oeste. Los depresión se está moviendo hacia el noroeste cerca de 10 millas por hora, 17 km barra diagonal H, y este movimiento con algún aumento en la velocidad de avance se espera durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos rondan los 55 km por hora, 35 millas por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica un fortalecimiento lento durante las próximas 36 a 48 horas y se espera que la depresión se convierta en tormenta tropical esta noche o en viernes. La presión central mínima estimada es de 1,003 MB, 29,62 pulgadas. Amenazas que afectan a la tierra resacas, se espera que las marejadas generadas por la depresión afecten porciones del sur y centro de la península de Baja California. Es probable que estas marejadas causen olas y rasgaduras que pongan en peligro la vida. Condiciones actuales Por favor consulte los productos de su local oficina meteorológica. Lluvia Se espera que la depresión tropical 11 produzca de 1 a 2 pulgadas de lluvia, con tormentas aisladas totales de 3 pulgadas de ancho partes del sur de Baja California Sur hasta el viernes.